¿Qué es la búsqueda de sentido? Director de, directora de, concepto de dirección, ¿no? Que es dónde vas. Claro, cualquiera que observa una dirección física, vamos al GPS otra vez, vamos al territorio, cualquiera que observa una dirección, por ejemplo, la de la A6 aquí en Madrid, se da cuenta que una dirección tiene dos sentidos y que depende qué sentido tomas o acabas en Coruña o acabas en Madrid. Por lo tanto, no es la dirección sino el sentido de la dirección el que tienes que tener en cuenta para acabar donde tú quieres. Si yo preguntara a la gente qué sentido tiene la dirección que has tomado, sobre todo la gente que ya puede estar detectando a nivel de su radar emocional un malestar crónico, casi, ¿no? Con lo que puede estar haciendo, ¿no? Sin embargo, está convencido a nivel objetivo de que es la dirección que había que tomar y que es la dirección adecuada para pagar las facturas, para tener un estatus, pero la consulta del psicoanalista está llena de personas donde transitando esa dirección de supuesto éxito carece totalmente de sentido y eso te lleva a que visites al psicoanalista para entender qué sentido tiene todo eso que estás haciendo. De hecho, es un síndrome muy habitual ahora en las consultas, ¿no? Es decir, personas que supuestamente lo tienen todo para ser felices, no entiendo, tengo una casa maravillosa en un barrio maravilloso, tengo una condición económica solvente, desahogada, estoy con la persona que quise que está, tengo unos hijos, tengo buena salud, tengo todo lo que supuestamente... Y me levanto por las mañanas y digo a mí mismo, qué vacío, ¿no? Eso, ahora mismo, eso es carencia de sentido. Entonces, una de las cosas también que PNL te lleva a plantearte de frentes... ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Y cuando hablamos de sentido, quiere decir algo que seas más feliz, que te sientas mejor, vamos a llamarlo simplemente, que te sientas mayor bienestar por el mero hecho de hacer eso que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Y harás muchas cosas, pero que buena parte de las que haces te confieran o te otorguen ese sentido de plenitud, de satisfacción, de gratificación, llamémoslo, de estar agradecido o agradecida por eso que estás haciendo y por lo que ello te permite experimentar o hacer experimentar a otras personas, ¿no? Entonces, cuando ese sentido está presente, la vida, como tú decías antes, transcurre más plácidamente. Simplemente es un mejor... el mundo parece un mejor lugar donde estar que cuando carece de sentido. Y PNL, una de las cosas que yo creo que te invito a hacer de una manera muy clara, es decir, primero te hace la pregunta, ¿quiero acercarme a una vida con mayor sentido? ¿O quiero seguir en la dirección en la que voy? O la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la dirección en la que voy? Y a raíz de ahí, si encuentras que la dirección que has tomado o que el sentido de la dirección que has tomado es poco y no te lleva a donde tú quieres, decides hacer un cambio de sentido. Como cuando vas en la carretera y dices, ¡ah! Por aquí no es. Y haces un cambio de sentido. Y esa sensación de que cuando haces el cambio de sentido y dices, ahora sí estoy donde quiero. Y ahora sí que voy a ir donde yo quiero ir. Eso no tiene precio, ¿no? No. Es decir, eso... ¿No? No, porque además es que es algo que lo sientes, es que lo estás experimentando en todo tu ser. Por eso se llama sentido. Pero totalmente. Porque no es... Es que se siente, se experimenta y... Digamos que la dirección es evaluada, el sentido es experimentado, ¿no? Y ahí, pues ya sabemos lo que solemos decir, que cuando dudas entre lo que dice tu cabeza y tus emociones, pues normalmente las emociones no mienten y tu cabeza sí que lo hace. O sea, somos honestos y... Pero tendemos tanto a subir... Sí, y oye, a ver, cuidado, hay decisiones en la vida que tienes que tomar de forma fría y nos movemos en entornos y ya lo sabemos en condiciones donde a veces, pues claro, tiene que funcionar bien la parte calculadora. No estoy diciendo que te vayas a una parte de ahí donde confíes ciegamente en tu intuición, no, no, no. Estoy diciendo que si además de tu inteligencia calculadora, previsora, anticipadora, evaluadora, tensora, enjuiciadora, llámalo como quieras, conectas otra vez con tu emoción y con tu intuición ligada al sentido, el sentido de tu vida y de lo que verdaderamente te hace más feliz, entonces, sin duda... ¿La combinación perfecta? Claro, sin duda tienes muchas más posibilidades de acabar donde quieres.